Esta canción la escribí para mi pareja de Anita, con mucho amor para ella. La canción la escribí para mi pareja de Anita, con mucho amor para ella. La canción la escribí para mi pareja de Anita, con mucho amor para ella. La canción la escribí para mi pareja de Anita, con mucho amor para ella. La canción la escribí para mi pareja de Anita, con mucho amor para ella. La canción la escribí para mi pareja de Anita, con mucho amor para ella. La canción la escribí para mi pareja de Anita, con mucho amor para ella. La canción la escribí para mi pareja de Anita, con mucho amor para ella. La canción la escribí para mi pareja de Anita, con mucho amor para ella. La canción la escribí para mi pareja de Anita, con mucho amor para ella. La canción la escribí para mi pareja de Anita, con mucho amor para ella. Muchas gracias, muchas gracias Saludos a todos Se van a mover la punta y disfrutar la música Espero que lo disfruten